Son los microtemblores que están produciéndose. Como 30 temblores en las últimas horas. Un poquito más, 35 temblores. 35, qué miedo. Junto al extremo sur de la falla de San Andrés, la temida falla de San Andrés. Por eso es que tenemos interés en seguir cómo evoluciona esta información. Después de que hace aproximadamente un mes, en ese mismo lugar, hubo casi 300 microtemblores. No son graves, no hay que alarmarse, pero hay que estar atentos a este fenómeno.